Y Boca, estar en el campo de juego. El toque para Nacho Romero. Che con Nacho Fernández que sale rápido del asedio, jugando de espalda, se da vuelta, pone el surraso abajo. Por adentro Beltrán, por adentro Beltrán, Barco tira hacia la Beltrán, no es penal eso. Centro de Barco para De La Cruz, a las manos de Chiquito. A Enzo Díaz, centro de Enzo Díaz, el cabezazo de Beltrán. El centro de Enzo Díaz, claro porque uno dice, tiene tres centrales Boca, no es fácil que Beltrán solo gane. Cruz y Fernández, va Fernández, Chiquito, Romero. Fernández, Villa, Villa que va, Villa en el área, Villa, Villa, Villa. Qué bien le ganó la posición, qué bien le ganó la posición Milton Casco. Por parte del lateral izquierdo de River, es rapidísimo, es rapidísimo. El centro de Barco, llegaba González Pires, De La Cruz, Romero. Chiquito Romero, qué pelota sacó. Barco para Nacho, a toda velocidad, se viene Solari, 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 pegó en el palo, increíble. Pegó en el palo, recorrió todo el arco y salió por el otro. Barco, Nacho, River, apura la transición, se desvía en Valentini. Villa, Armani, Armani. Casi que no tiene que moverse. Porque no dio un paso para la derecha. No, no, claro. Allí va Borja, Borja. Borja. ¡Gol! ¡Gol! De River, gol. No, no parece. A ver. Palavecino. Palavecino es un expulsado. Usted, venga para acá. Acá lo que dicen es que el que generó el lío fue Palavecino gritando el gol. Nos marca la producción. Es una imagen que nosotros no vimos. Es el dato que nos pasa la producción. Aparentemente viene de ahí. ¿Cómo? ¿A quién ahora? Centurión. Centurión, arquero suplente de River. Ahora va a buscar lo de Boca. Por ahora Centurión y Palavecino. ¿Estamos bien? Le pregunto a la producción. Sí. Esta para usted. Va buscando uno por uno. Mirá. Usted se va para allá. ¿Quién es? Merentiel. Bueno, Merentiel había estado muy encendido. Valentini. O sea que Boca termina con 9 y River con 10. Valentini afuera. Mirá cómo se le complicó al Mirón, ¿no? Todo. No lo pude creer al Mirón, ¿no? Tachamos a Valentini. Tachamos a Merentiel. Mirá la carita de Almirón, ¿eh? Esta para usted, ¿para quién? A ver, otro más. La fiesta es en las tribunas. Los jugadores que se entregan al festejo, lógicamente dándole la relevancia que tiene esta clase de partidos. Casi en un mano a mano, ¿no? Denso Pérez. Tenso Pérez.